Reyes Victorio, procurador fiscal de la provincia Duarte, al ser cuestionado sobre el recurso de apelación incoado contra el auto de apertura a juicio en el caso del asesinato de la menor Emelie Peguero, expresó Usted sabe que eso depende ya de la corte, del sistema judicial, que es el que fija la audiencia El Ministerio Público estará ahí en el momento en que se produzca la fijación de la audiencia ¿No podría eso fiscal paralizar el juicio de fondo del 29? Puede ser, ahora bien, con esto lo que se está tratando es prolongar el conocimiento del juicio de fondo Pero tarde o temprano se verán de frente con el 30-20 Será mañana cuando se revise la medida de coerción impuesta a Marlon Martínez Y el próximo 20 a Marlon Martínez Para NTN, su noticia profesional, Joanny Paulino